La ciclista y abanderada de la delegación mexicana Daniela Campuzano llegó a Río de Janeiro, lista y un poco nerviosa para comenzar su aventura en los Juegos Olímpicos 2016. Estoy muy muy emocionada, estoy nerviosa, feliz, creo que son todos los sentimientos a la vez. Me da muchísima emoción ver a tanta gente que viene a ver los Juegos, que te preguntan en qué deporte compites, que están emocionados. Creo que es algo que nunca había vivido y estoy muy muy feliz y disfrutando todo. Tras la ceremonia inaugural, Daniela estará nueve días en Itaipiba e ingresará a la Villa Olímpica el 15 de agosto. Notimex.